Gracias. Quiero dar un saludo muy cordial al señor presidente del Senado, a los señores ministros de Justicia y de Salud, al señor Procurador General de la Nación, a quien agradezco por su discurso provocador y provocativo, a los jefes de los partidos aquí presentes, a nuestro invitado especial, don Luis Fraga, al embajador de México, al expresidente de la Corte Constitucional, doctor Alfredo Beltrán y a todos ustedes. Entonces, voy a tratar de ser relativamente breve, porque no quiero que me pase lo del señor que preguntó alguna vez de qué tiempo disponía para su exposición y los organizadores le dijeron, usted tiene el tiempo que quiera, nosotros nos vamos en diez minutos. Así es que voy a tratar de ser muy sintético. Uno de los libros que más me ha seducido recientemente se llama ¿Qué hubiera pasado si? Que trata de hacer una ficción sobre qué episodios históricos se hubieran presentado si la historia hubiera sido diferente. Lo menciono porque tengo para este tema que nos ocupa esta mañana una referencia muy personal sobre el mismo. Hace 30 años, un poco más, cuando yo era presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, me atreví a proponer la legalización de la marihuana. En esa época, las campañas de destrucción de cultivos en México, ¿qué hubiera pasado si en ese momento se hubiera aplicado una política distinta? Seguramente en este momento, Colombia no estaría gastando el 2% de su Producto Interno Bruto por cuenta de la violencia generada por el narcotráfico. Yo diría que un poco ese es el mismo dilema que se está presentando hoy día cuando se habla del tema comillas de la legalización. Y quiero proponer un discurso un poco diferente al que nos ha caracterizado a los colombianos en los últimos 20 años, que es el discurso un poco victimista, que tiene su validez, por supuesto. El tema de la corresponsabilidad, que nosotros no solamente podemos responder por la producción, que el tema de la demanda, que el tema de que si no existían los consumidores, todo eso lo sabemos. Si no consumieran droga en Estados Unidos, nosotros no estaríamos donde estamos. Pero se nos ha olvidado que detrás del problema del narcotráfico y de la droga, también hay unos factores estructurales de Colombia que explican por qué Colombia, a diferencia de otros países en el mundo y similarmente a otros como Afganistán, terminamos involucrados rápidamente en el tema de la producción, de la distribución de la droga. Y entre estos factores hay uno que llama especialmente la atención, que es cómo la droga prosperó en aquellos sitios en los cuales era más sensible la ausencia del Estado. Allí donde no había Estado prosperó la droga. En la zona de la Guajira, en la zona del Chocó, en la zona del Putumayo, en los llanos orientales, en las zonas abandonadas andinas del Cauca, en esos sitios donde era perceptible la ausencia del Estado y muy grande la exclusión social, se fortaleció, se desarrolló y se dinamizó la producción de la droga. Pero no solamente esto, sino que esos sitios coincidían con aquellos sitios en los cuales era mucho más, fue mucho más perceptible el desarrollo de la subversión armada. La guerrilla se fortaleció precisamente en las mismas zonas en las cuales estaban floreciendo los cultivos ilícitos. Y allí comenzó una relación complicadísima, compleja, violenta, entre la violencia armada y el narcotráfico que todavía hoy se mantiene. El narcotráfico financia todas las formas de lucha armada en este país. Financia, por supuesto, a la guerrilla, pero también financió el aparecimiento y la consolidación de los paramilitares y los ejércitos privados y las BACRIN y las bandas de sicarios. Esa relación estrecha entre narcotráfico y violencia como consecuencia de los factores estructurales tiene que ser incluida en un nuevo discurso sobre la droga. No podemos seguir diciendo que es que nos invadieron los americanos, lo cual es cierto. Además de eso, aquí existen unas responsabilidades estructurales que han permitido que la droga llegue hasta donde se encuentra en este momento. Y la apoteosis de esa combinación entre represión, aumento de la droga y fortalecimiento de la violencia armada, se puede ver perfectamente a través de los cultivos ilícitos. ¿Qué ha pasado con los cultivos ilícitos? Alcanzamos a fumigar grandes extensiones de tierra en los llanos orientales. Ahí era posible la fumigación aérea. De alguna manera los grandes cultivos eran propiedades de narcotraficantes. Pero cuando los narcotraficantes decidieron desplazar sus cultivos a las zonas de minifundio del Putumayo, a las zonas de minifundio del sur del país, de Cauca, de Nariño, en ese momento comenzamos a causar un grave daño social a esa población que de alguna manera encontró en esos cultivos una manera legítima de financiar su supervivencia. Y este es un punto de fondo, porque nosotros al final, con este embeleco del Plan Colombia, el Plan Colombia lo único que fue, fue una bolsa de recursos para fortalecer la capacidad militar en momentos en que se encontraban dos objetivos de la política de Estados Unidos, se encontraban convergiendo, que era la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la subversión armada. El 80% de los recursos del Plan Colombia estaban destinados para fortalecer el componente militar de la lucha contra el narcotráfico. Apenas un 20% para legitimar la presencia social del Estado. De esta manera, nosotros lo que podemos ver en este primer análisis es que los recursos que se han utilizado para erradicar los cultivos ilícitos, de alguna manera lo que han hecho es fortalecer la idea de que el Estado no está comprometido con estas regiones y de alguna manera profundizar el concepto de la ausencia estatal y de la exclusión social. Yo, habiendo, como decía aquí Juan Carlos Desguerra, habiendo hecho de las mayores políticas de erradicación de cultivos, creo que por estas razones sociales, ambientales, porque hemos venido depredando toda la zona sur del país con estos cultivos ilícitos y con su combate a través de aspersión aérea, por razones de política internacional, porque esto nos ha complicado hasta las relaciones con Ecuador. Aquí simple y sencillamente lo que se está constatando es que hay una política que no funciona. Así de sencillo. Hace 100 años se lanzó la política prohibicionista cuando se suscribieron los tratados contra la guerra de opio, luego fueron sucesivamente ampliados hasta llegar en la segunda década del siglo pasado a la inclusión de una cantidad de sustancias que se consideraban nocivas sin que ni siquiera, como lo debe saber la Ministra de Salud, ya al final aquí la OMS no tiene nada que ver. Antes por lo menos era la Organización Mundial de la Salud la que decía, si esta droga es nociva, metan en la lista. Hoy día no, la decisión es política. ¿Qué sustancias se consideran nocivas y qué sustancias se incluyen dentro de las listas de prohibición? Ahora, es cierto, los informes de la JIFE que mencionó el Procurador, la JIFE es, le debían dar el premio mundial de la incompetencia, porque es la agencia encargada de desarrollar una política que no ha funcionado. Hay 250 millones de consumidores de marihuana en el mundo, eso es funcionar una política, 35 millones de consumidores de coca, 17 millones de consumidores de heroína, simple y sencillamente, todo este debate resulta de que no ha funcionado una política criminal. Por eso, aunque entiendo el planteamiento del Procurador de que si uno lo mira desde el punto de vista de los tipos penales, pues puede tomar una fotografía y decir esto es un desastre. Pero cuando uno mira esto en función de política criminal y lo que tiene es una película de lo que está pasando, se da cuenta de que esto no está funcionando. Y la política no solamente no está funcionando, la política criminal, sino que está resultando más costoso el remedio que la enfermedad. Porque el debate que se está haciendo hoy día, ya a nivel internacional, y en esto están separados Europa y los Estados Unidos, es cuánto nos está costando en daño social la política que estamos implementando. Y cuando uno pone en un lado del balance lo que está costando en términos de corrupción, lo que está cortando en términos de daño ambiental, lo que está costando en daño de salud, lo que está costando en términos efectivos de lo que se está invirtiendo, se da uno cuenta de que esta es una política que está resultando siendo tremendamente ineficiente y poco rentable en términos económicos. Saquemos entonces el debate de los aspectos puramente procedimentales o de los aspectos inclusive filosóficos. La verdad es que esta es una política cuyos costos económicos y cuya efectividad está resultando lleva a un balance económico es insostenible. Y si es insostenible, entonces es válido que nos preguntemos cuáles son las alternativas. Y creo que parte del problema que tenemos y lo vimos en la cumbre de Cartagena, es que estamos todos tan convencidos de que la política actual no está funcionando como inciertos en cuál debe ser la política que la reemplace. No sabemos cuál es la política y eso reconozco que es una debilidad en este debate. Para tratar de enmarcar el tema sin profundizar en esto, yo diría que estamos enfrentados a tres escenarios. El primer escenario es el escenario prohibicionista o de persecución o represivo, como ustedes lo quieran llamar, que le daría a las drogas el tratamiento de un objeto absolutamente prohibido, por ejemplo, vender y comprar libremente cianuro. Esto sería lo que casaría con esta política. Luego viene la otra opción que está en el otro extremo, que es la teoría de la legalización. Que a mí tampoco me acaba de convencer, porque además de un toquecito neoliberal en esta política, que es dejar que sea el mercado el que se encargue de ver si unos quieren drogas, si otros no los quieren, apelar al libre ejercicio, la personalidad. Y por eso yo no estoy de acuerdo y tengo mis diferencias con esa parte de la sentencia constitucional que simplemente dice aquí el individuo puede hacer lo que le dé la gana si quiere suicidarse con una sobredosis de heroína que lo haga. Pero tampoco me gusta la otra sentencia constitucional, la otra disposición constitucional que mencionaba el procurador, donde prácticamente nos devolvimos 10 o 15 años, cuando todos los países están separando el consumo de la distribución como una estrategia de política criminal, nosotros aparecemos confundiendo la política de prevención y de educación con la política de represión del tráfico al darle el tratamiento de enfermos a los consumidores. Por Dios, por Dios, si algo han avanzado los países en 20 años es separar la adicción del consumo y separar el consumo del tráfico, para no llenar las cárceles de consumidores y establecer unas diferencias. Nosotros nos devolvimos 10 o 15 años con este mal adado acto constitucional. Entonces, la legalización tampoco es el camino en términos de política criminal. Queda una tercera alternativa, que no es como sugiere el procurador socarrona y hábilmente una puerta de entrada a través de la legalización, sino que es una política criminal distinta, que tiene razones económicas y éticas que la fundamentan, que es la descriminalización o la despenalización, que es lo mismo, en el fondo es lo mismo. ¿En qué consiste? En que la conducta se sigue considerando socialmente dañina, o sea, es una conducta socialmente nociva al consumo de las drogas, pero se le da un tratamiento distinto que consiste en no darle un tratamiento punitivo. O sea, la gente no va a la cárcel por consumir, no va a la cárcel por el tráfico menor y tiene un tratamiento distinto esta conducta. Ahora, ¿qué se consigue con esto? Se consigue fundamentalmente fortalecer las estrategias preventivas y de educación. Y les doy unos datos que son muy significativos. Volviendo al tema de los cultivos ilícitos, ¿ustedes saben cuánto hay que invertir por consumidor de cocaína para reducir en 1% el consumo mundial de cocaína? Si la decisión es hacerlo a través de destrucción de cultivos ilícitos, ministro, 764 dólares. ¿Y saben cuánto hay que invertir para obtener el mismo efecto en el caso de la educación o la prevención? 38 dólares. ¿Por qué entonces estamos tomando la decisión equivocada de privilegiar la represión de los campesinos colombianos sobre el concepto de educación y el concepto de prevención? Porque detrás de esto hay una política internacional a la cual le interesa que el tema del narcotráfico pueda ser utilizado para atemorizar electores y de alguna manera para fijarle los términos de la agenda a estos países que están comprometidos con la producción o la distribución de las drogas. El libro que les mencioné, Harry Becker, que es un premio Nobel de Economía, trae, y con esto ya voy tratando de rondar, trae una serie de reflexiones económicas para sacar el debate del tema de la parte política. ¿A qué apunta toda esta política? A decir, si yo aumento la represión, disminuye el consumo. Si disminuye el consumo, tienen que subir los precios. Perdón, si disminuye el consumo, si yo aumento la represión, aumenta el consumo, si aumento el consumo, tienen que disminuir los precios. Y al disminuir los precios, las utilidades de los narcotraficantes se van a ver igualmente disminuidas. Conclusión, a través de la represión, yo desaparezco el tema del consumo, desaparezco el problema de las utilidades y acabo con las organizaciones criminales. Nada de esto ha sucedido. ¿Por qué? Porque las leyes económicas, como lo sabe aquí Juan Manuel Galán, que escribió un muy buen libro sobre el tema, las leyes del mercado no son las mismas que se pueden aplicar a las leyes del narcotráfico. Ellos funcionan con otras leyes. Es más, lo que se ha establecido es que cuando aumenta la represión, lo que sucede es que en lugar de disminuir el consumo, aumenta porque los narcotraficantes colocan sus inventarios para no perder los mercados. Y como hay más represión y hay más riesgo, y como el negocio es la sustancia ilícita más el riesgo, pues aumentan las utilidades y esto les permite mantenerse más en el mercado. Por eso no hay que sorprenderse ni escandalizarse cuando el presidente Juan Manuel Santos dice, bueno, esto tiene que llegar hasta ponerle unos impuestos al negocio, porque claro, en lugar de dejar que se lleven las utilidades los narcotraficantes, con una política de impuestos uno puede quitarle estas utilidades y al regularizar la actividad van a desaparecer como organizaciones criminales simples y sencillantes porque para ellos no va a ser buen negocio. Todo esto es un entable realmente complicado, que no nos debería estar en este momento complicando la vida porque, como mencionaba esta mañana, miren, con excepción de la marihuana, que es el 60% de la producción en el mundo, toda la producción de cocaína acaba en 40 camiones de 25 toneladas y toda la producción de cocaína acaba en 20 camiones de 25 toneladas. Son 60 camiones. Lo que tenemos montada es una estrategia infernal que está acabando con unos países como Colombia porque no somos capaces de perseguir 60 camiones. Ahí es donde tiene que entrar una estrategia diferente. No es que no pensemos en la juventud, procurador, no es que no pensemos que la juventud esto la envenena, no es que no querramos que la gente, si hay delincuentes, pues que sean castigados. Es que simple y sencillamente hay que cambiar de chip. Hay que pasarse a un chip distinto para entender que si una política no funcionó, hay que buscar una política racional, distinta. Y esa política va por el camino de la descriminalización, va por el camino de la regulación estatal del mercado, va por el camino de alguna manera de sacarnos nosotros este tema que es el que nos tiene enredados. Porque repito, en Colombia la lucha contra el narcotráfico es la diferencia entre la paz y la guerra. ¿Queremos acabar con la guerra? Tenemos que acabar con el tema del narcotráfico. Es la diferencia entre la exclusión y la inclusión social. Para nosotros es un problema mucho más complicado. Por eso y con esto termino. A mí no me pareció tan mala la cumbre de Cartagena. Yo no sé por qué algunos funcionarios, inclusive del gobierno, se han hecho cargo de que la cumbre fue un fracaso. A mí me parece que si uno la mide en función de lo que eran las cumbres, que llegaban los presidentes como unos astronautas, se tomaban una foto, se abrazaban con unos negritos, les daban la comida, firmaban una declaración que ya habían hecho unos burócratas durante tres años y la cumbre les resultaba perfecta. Sí, esa cumbre no funcionó. Pero una cumbre donde se hable del tema de Cuba, una cumbre que es un país que está totalmente aislado, perseguido, embargado, como no lo va a estar nunca China, a pesar de que tiene una ideología parecida. Una cumbre en la cual se hable de un tema como el de las drogas que está acabando con Centroamérica, porque Colombia y México tienen la capacidad de resistir a un alto costo institucional y económicamente el embate de las organizaciones criminales, pero Centroamérica no la tiene y ellos están jugando la viabilidad de sus países. Una cumbre en la cual se habla del tema de las Malvinas, que no puede haber una colonia a 5 mil kilómetros de distancia a estas alturas de la vida en este continente, donde se hable del tema de los migrantes latinos. A mí me parece que esa es una cumbre que vale la pena, porque estas cumbres debían traer a los presidentes a hablar de política y no de cuestiones tecnocráticas, porque pienso que lo que está dividiendo América Latina son problemas políticos. Aquí hay dos modelos de desarrollo y una sola región. Entonces, vengamos a hablar de lo que nos divide, como dice Pablo Noruda, y no es lo que nos une, que eso ya todos lo conocemos. No nos gustó, por supuesto, que el señor Obama, en vez de haber presentado su plan de ir más hacia la prevención y al consumo, en vez de haberlo presentado acá, se fue a presentarlo a Washington. No nos hizo ni siquiera ese homenaje. Él vino con un no rotundo a todo. Y lo entendemos, él estaba hablando para los Estados Unidos y estaba hablando para sus electores en Estados Unidos. Pero aún así, creo que la cumbre se salvó y valió la pena porque hablamos de esos temas. En síntesis, creo que aquí tienen ustedes dos posiciones muy claras. Me encanta saber que mi amigo el procurador puede ser un interlocutor válido de la otra cara de la moneda. Solamente una pequeña reflexión, mi querido procurador. Yo lo respeto como representante de la sociedad pero a mí, sáqueme de esa parte de la sociedad que no quiero ser representado. Yo formo parte de otro pedacito de la sociedad, que es el que creo que va a salir adelante con estas muchas gracias. 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 Gracias.